Javier Calvo se cuela por sorpresa en el recibimiento a los jugadores del Huesca. El actor y director ha vivido un cómico momento al salir del hotel y ser grabado por la cuenta del Huesca. El domingo se disputó un partido entre el equipo de fútbol SD Huesca y el Real Madrid. Cientos de seguidores azulgranas quisieron apoyar a su equipo y esperaron a que los jugadores salieran del hotel dirección al Santiago Bernabéu para animarlos. Entre los cánticos de los aficionados, los jugadores empezaron a bajar las escaleras del hotel, pero no fueron los únicos. El actor y director Javier Calvo salió del hotel a la misma vez que lo hacían los jugadores del Huesca para subirse al autobús. Parece ser que al actor le pilló de sorpresa este revuelo y pudo sentirse como una estrella del fútbol por unos momentos, aunque por su cara parece que prefiere seguir perteneciendo al mundo televisivo. La cuenta oficial de Twitter del Huesca publicó el vídeo en el que aparecía Calvo con cara de desconcierto y lo invitaron a hacerse azulgrana. Además, el propio actor quiso compartir este divertido momento, asegurando haberse sentido como un pulpo en un garaje. Sus seguidores no han querido desaprovechar la oportunidad de hacer memes de este divertido incidente. Inmerso en el rodaje de Paquita Salas El rodaje de la tercera temporada de Paquita Salas, creada por los Yavis, dio el pistoletazo de salida el 9 de marzo. El estreno tiene pensando llegar a Netflix antes de que termine el año, constará de seis episodios, uno más de lo normal, y entre el reparto principal estarán Brace F, Belén Cuesta, Lidia San José, Anna Castillo, Alex de Lucas y Yolanda Ramos, además de nuevas incorporaciones. ¡Gracias!